Bien, el tiempo va terminando, se agota, pero nos veremos de vuelta aquí en GPS. ¿Algo para terminar antes de la despedida? Yamit, estoy feliz con mi huerta. Me le medí a la huerta urbana, pequeña, pero con las cosas esenciales que se podían plantar y por primera vez se están dando los primeros frutos. ¿Qué tiene? Tengo tomillo, hierbabuena. Tomillo bueno para la salud, ¿eh? Sí, tengo tomillo, hierbabuena y albahaca. ¿No es muy generosa? No, empezó bien. Ah, sí, hierbabuena. Pero bueno, es la recomendación, no se necesita mucho espacio y da emoción cuando uno mismo saca de su casa los ingredientes. Así es. ¿Terminamos? Descansen, por favor, pasen feliz noche y nos encontramos de vuelta acá en GPS. Chao. 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 ¡Suscríbete!